...batallón de la 5ª Brigada de Infantería, ubicada en Barahona, defienden la frontera suroeste para asegurar, controlar y mantener la integridad territorial, el orden público y las leyes. ¡Ah, oigan lo que se acerca! Fuerza de Reacción Presidencial, FURPRE! Primer Regimiento Dominicano, Guardia Presidencial, desfila aquí como unidad de cierre de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército de República Dominicana. Comanda Teniente Coronel Luis Carvajal Fernández, diplomado de Estado Mayor. Su ayudante, Primer Teniente Ignacio Montero de los Santos, Banderín, Sargento Manuel Gotromatos, Ejército de República Dominicana. Batallón compuesto por dos compañías, formada en masa de seis escuadras de nueve miembros cada una. Como parte del primer regimiento dominicano, Guardia Presidencial, ellos son capaces de responder eficazmente a las emergencias y eventualidades que puedan surgir en la Casa del Gobierno. El vehículo de reconocimiento ligero para todos los terrenos. También tenemos Jeep J8, usado para el patrullaje urbano y fronterizo, con una capacidad de carga de 2.952 libras. Cañón o bus naval Reynosa, calibre 105 milímetros, con alcance de 11.400 metros de fabricación española. Repito, patrullaje en lugares de difícil acceso para vehículos convencionales. Y cuando uno dice eso, la gente se imagina cuáles son los lugares de difícil acceso por vehículos convencionales. Para eso, tenemos los buggy aquí. Y también tenemos camionetas, camionetas que son utilizadas para el patrullaje en los batallones de la zona fronteriza, equipadas con ametralladoras calibre 30 milímetros, GPS. Los tanques M-41, guarden punto, en el 179 aniversario de la batalla del pueblo.